Que los niños desarrollen su imaginación no es una tarea tan fácil, más aún cuando nos referimos a que esta es la forma que tienen para conocer el mundo. Al hablar de imaginación nos referimos a plasmar deseos, ideas y posibilidades infinitas, lo que les lleva a aprender a desarrollarse intelectualmente y al mismo tiempo que les permite expresar sus sentimientos e inquietudes. Con este objetivo se creó Toontastic 3D, una aplicación de Google con tecnología 3D. Este mecanismo es sencillo y consiste en desplazar los personajes por la pantalla, como en un teatro de marionetas, pero con entornos interactivos en tercera dimensión, con 12 personajes personalizables y herramientas para dibujar escenarios. Además también incluye plantillas que permiten desarrollar proyectos educativos de ciencias y relatos breves. Google anunció que busca a través de esta app potenciar la imaginación de los más pequeños, quienes pueden llegar a ser unos creativos del futuro, como directoras de cine, diseñadores o dibujantes de criaturas. La aplicación ya está disponible para descargar de forma gratuita en Google Play Store y Apple Store para desde la U, Jamel Rendón. ¡Suscríbete al canal!